Saludos amigos de Antena de la Amistad En esta edición con un invitado especial para que nos hable sobre el proyecto Programa DX Pepe Bueno es un conocido diesista y el encargado del sitio web ProgramaDX.com Saludos Pepe y bienvenido a Antena de la Amistad Saludos Jimberg y saludos a todos los oyentes de Antena de la Amistad En primer lugar háblanos sobre los inicios de Programa DX y quienes lo conforman Este proyecto se inició con algunos amigos diesistas que se fueron incrementando con el paso del tiempo Los colaboradores directos somos José Lías Díaz desde Venezuela Dino Bloise desde Estados Unidos Desde Argentina Daniel Camporini Arnaldo Slaen, Omar Somma, Rubén Guillermo Marguenet y Ernesto Paulero Desde España estamos José Miguel Romero y el que les habla José Bueno Y nuestro gran amigo que nos entrevista Jimberg Gaviria desde Colombia ¿Qué programas DX se pueden escuchar en el sitio web? Actualmente disponemos de 18 programas relacionados con el diesismo y la historia de la radiodifusión Que son estos La Rosa de Tokio desde LS11 Radio Provincia de Buenos Aires Rincón Diecista de Radio Rumanía Internacional Amigos de la Onda Corta de Radio Exterior de España Espacio Diecista de Radio Bulgaria Antena DX desde la Chispa Estéreo El Mundo en Nuestra Antena de Arturo Vera Noticiero Diecista de Radio Japón El Castor Mensajero de Radio Canadá Internacional En Contacto de Radio Habana Cuba Historias de Radio de Daniel Camporini Frecuencia al Día de Dino Bloise Actualidad DX de la Radiodifusión Argentina al Exterior Sintonía Internacional de Daniel Busto Radioactividades desde Radio Uruguay El Rincón del Diecista de La Voz de Rusia Boletín DX Radio de Tony Herrera Esperanza DX de la Comisión de Radioescucha de Federachi Y este programa desde KBS Antena de la Amistad ¿Cuál programa es el más visitado entre los internautas? El caso es que todos los programas son muy visitados Durante el mes de agosto se superaron las 10.700 visitas en total Pero el que más lo fue es Frecuencia al Día de Dino Bloise Frecuencia al Día Su programa de comunicaciones, internet, radioafición y diexismo Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día También debemos tener en cuenta que los audios de los programas se alojan en Podomatic Un servidor diferente al de la página Desde donde no tenemos acceso a conocer el número de visitantes Ni a las descargas que se realizan Muchas visitas se hacen directamente a este servidor o mediante los lectores de noticias Pepe, ¿crees que han logrado el objetivo trazado con programas de x.com? Pues creo que sí, que hemos logrado cumplir nuestro objetivo Que eran los de divulgar los programas 10-6 en español Que por cualquier motivo no los pueden escuchar Directamente desde la emisora a través del receptor También te comento que disponemos en cada página de un archivo Con los cuatro últimos programas emitidos También les comento a los amigos 10-6 que disponemos de una página con programas antiguos De emisoras ya desaparecidas que se llama Programas de X del Ayer Y que pueden encontrar en esta misma página Y finalmente para preguntas y comentarios a donde se pueden dirigir Pueden dirigir sus preguntas y comentarios sobre nuestro sitio a las siguientes direcciones Programas de X arroba gmail.com Programas de X arroba yahoo.es o webmaster arroba programas de X.com Quiero agradecer al amigo Jim Bergaviria y al programa Antena de la Amistad Esta oportunidad que nos dan para difundir nuestro sitio Y comentarles que no dejen de visitarlo en programas de X.com Con nuestros mejores deseos que lo pasen todos ustedes muy bien Y que tengan un día muy feliz Cordiales 73 Damos las gracias a Pepe Bueno Encargado del sitio Programa de X.com Por su participación en Antena de la Amistad Y a ustedes como siempre gracias por su atención Desde Colombia les informó Jim Bergaviria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!